Daros un pequeño regalo, que no me quieren más que aquello que es simbólico, que no significa más allá, que mostraros nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra solidaridad con los dos. Por tanto, yo voy a hacer la entrega... ¿O los tres? O los tres, o los cuatro, o los cuatro, pero en particular el regalo para ellos dos. Así que voy a hacer la entrega de este pequeño regalo en nombre de todos los que estamos aquí y de todos aquellos que no han podido venir, pero han querido estar aquí con nosotros. Así que, rotildes... Gracias. 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 Regalo, canceable, profita de semana para dos personas... Shhh. Para dos. Dos y otro. Para mí. Eh... Hotel de cuatro dentro del territorio nacional. Las personas que le atenderán a nuestro sucursal serán... Un viaje magnífico para nosotros dos nada más. ¿A dónde? Nosotros dos niños ... Muchísimos desde siempre. Seguimos desde siempre. Nosotros los niños en Perú, tenemos ahora que nos ha enseñado el Señor. Vamos. Lo de las disproportionatelyñas niñas, vamos. La pegando a la madre de todo walked...